Música Perfecto Hoy es viernes 9 de septiembre del año 2022 Y hoy que estás dispuesto a cambiar Bueno, estoy dispuesto a cambiar cosas Lo primero es, por ejemplo, ahora mismo Cuando voy a comenzar algún proyecto o algo nuevo El corazón comienza a apapitar bastante y me pongo un poco nervioso Ah, pues que eso es normal, temor a lo desconocido Sí, es cierto, porque quiero que las cosas salgan bien Porque soy muy profesionista Eso no lo logró ni Dios Es cierto Ahora le diciendo es tan perfecto porque Usted dice que él no logró la perfección Sí Y todos estos ladrones mentirosos No son hijos de Dios Entonces, ¿por qué salimos así? Y Lucifer no dice que era un ángel Que el mismo Dios creó para que le ayudara en el paraíso ¿Y por qué se le aburrió allá en el paraíso? Así es No, vaya, esa nube, que perfecto nadie No, es cierto, pero quiero no ponerme tan nervioso cuando voy a comenzar algo Para que sea más fácil, que las cosas sean más fáciles Nervioso Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, la otra, son varias cosas La otra es la siguiente La memoria a mí está bien mal Fallando bastante cuando leo algo no lo retengo Voy a tener una conversación con algunas personas También se me olvidan ciertas cosas Y algunos nombres se me van también cuando quiero recordármelo No sé si es que estoy sufriendo demencia o qué Eso nos pasa a todos ¿Para qué cree que inventaron estos papelitos? Vea Los tengo de todas las formas y tamaños Sí ¿Para qué cree que al celular le pusieron que uno pueda poner datos y escribir? ¿Para eso? No es cierto No, papeles los tengo por donde usted busque Mire, hasta tengo que poner un papelito Acuérdese que tiene un papelito en el cajón Sí A veces cuando va a salir para la cocina Tengo que escribir Estoy saliendo para la cocina Porque después se me olvida En la puerta, no me acuerdo, estaba entrando o estaba saliendo Bueno, en parte es cierto Pero hay cosas que también Cuando estoy en alguna conversación con alguna persona o algún grupo Y tengo que decir algún nombre de alguien Se me va Entonces tengo que recomenzar de nuevo Lo otro, la siguiente es Que no estoy conciliando el sueño Ni de noche no duermo Ni por día tampoco Dificulta Yo no sé si es pensando mucho las cosas Eso sí ¿Para qué le digo que no? Si usted sabe que eso es Se pone a pensar, a pensar Entonces a qué hora va a dormir Así mismo él Pero trato de hacer ejercicios mentales Para no pensar en eso Pero vuelvo y caigo de nuevo Tomo medicamentos y nada me funciona Mi abuelo se ponía a contar Ovejas que saltaban por una cerca Ya yo le cuento que andan en el barco Y vuelven y se van Y vuelven y vuelven Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ok Me preocupa mucho por lo que pueda suceder en el futuro Porque yo soy Yo manejo trato mula Entonces soy el único proveedor de mi hogar Entonces la situación se está poniendo muy complicada Pero yo digo en el futuro inmediato Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ok Todo lo que como Me cae mal Todo, todo Tengo, se me hace Como decimos nosotros Un nudo en el estómago Entonces me duele bastante Bueno, entonces a ver si continuamos Seguimos Seguimos Ok, desde hace Yo diría ya un año El ojo izquierdo Siento como que me apoyan con unas agujas En un lado En el lado Un lado aquí Es un Un puñón Muy punzante Y me duele Pero vuelve y se desaparece Y no aparece durante 3 o 4 días O hasta meses No sé qué habrá pasado con eso Yo a veces que he sentido eso Y los ojos cansados Irritados Me echo ese Maxitrol Oiga Y al rato Al rato ya estoy súper bien Ah bueno Pues voy a hacer como usted Voy a comprar Maxitrol Y voy a andar con él en el bolsillo Sí Yo ando Aquí lo tengo Yo ando con él En los viajes Yo viajo mucho Y yo no viajo sin el Maxitrol Al exterior Lo llevo en el botiquín Así mismo es Pero si consulta al oculista Pero Te digo Que puedes usar el Maxitrol Yo lo he usado en cuanta gente hay Y en los ojos de mis hijos Perfecto Sí Perfecto Ok Lo usaré Listo Alright Yo tuve un accidente En octubre del año pasado Un carro me chocó Y me pasó La goma por el pie Tuve como nueve fracturas Y dos cirugías Y el pie Ya voy a tener un año Y el pie Ha estado mejor Se ha mejorado bastante Pero Como que no camino bien Yo sé que no voy a quedar bien perfectamente Pero como tengo a veces mucho dolor Y ya creo que me van a El doctor me va a decir Que vaya a trabajar de nuevo No sé Que podrá pasar con eso O sea Hay que esperar Que eso suelde bien Esos huesos Sí Yo creo Yo camino bastante Porque caminando Me hacen bastante bien Todos los días Ahora otra Sí Cuando estoy económicamente bien Que todo está saliendo perfecto Que el dinero está fluyendo De buena primera pasa algo Y todo vuelve abajo De nuevo Tengo que comenzar de nuevo Eso me sucede siempre Por ejemplo Mire El accidente de ahora Ya yo estaba Económicamente bien Ya Tuve un accidente Ahora tuve que coger De mis ahorros Comenzar a gastar De mis ahorros Para poder mantener mi hogar Ahora Cuando comienzo a trabajar Otra vez De nuevo Otra vez Y eso pasa siempre Listo Ok Ya estamos terminando Doctor Listo Ok Me enojo Me enojo Me enojo mucho Con mi esposa Y mis hijos Eso sí que quitarlo Sí Eso hay que desaparecerlo Así es Porque es que Yo soy muy profesionista Y quiero que las cosas Salgan bien Entonces A veces No las hacen como yo quiero Y eso Eso Por esa tontería Me enojo Imagínese Porque no hacemos al contrario Haga usted las cosas Como ellos quieren A ver si a usted le gusta No me muero del corazón Ah Y si no le gusta No No Yo digo Yo pienso que es que yo estoy viviendo En otra dimensión ya Sí ¿Cómo llama tu esposa? Mi esposa se llama Dastenia Victoria Dastenia Sí Listo Ok Otra Sí Me avisa con usted No Hágale Yo escribo Ok No porque ahí He visto los programas suyos siempre Cada vez que sale uno nuevo Y hay muchos que hablan muy despacio Y ustedes Aguántate que yo estoy escribiendo Ah no no Sí Sí Tienes razón Yo manejo Yo manejo Trato Mula Por todo el este de los Estados Unidos Entonces Tuve un accidente hace ya como tres años En una carretera lluviosa El estado estaba lloviendo bastante Y Se me salió de control Y choqué Choqué Pero de ahí en adelante Le tengo tanto temor a la lluvia Y a la nieve Que Que tengo que pararme Porque me tiemblan las piernas Y no puedo No puedo No sé Entonces Ese es mi trabajo Si Si sigo con eso Entonces no voy a poder manejar Eso hay que desaparecer Listo ¿Qué más? Ok La última es El vértigo ¿Ya te hiciste examinar los oídos? Ah Sí Ellos dicen que también Yo pienso que Que Me Cuando me baño Me cae como agua Digo He pensado yo también eso Sí Es que eso tiene que ver con los oídos Sí Sí Así es Yo pienso que Que No me puedo echar Tanta agua Lavármelo Pero no No echarme tanta agua Que caiga de dentro Sí Pienso yo Que Porque eso es lo que controla El equilibrio Así es Entonces usted se imagina Uno manejando Y con el eclipse Como el eclipse No puedo No puedo No puedo Ahora Lo Lo último es Mis difuntos Los difuntos Eso ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Ah Mi abuela Mi abuela Parte de mi madre Se me murieron los otros dos De parte del padre Pero La abuela De parte de mi madre Era uno de sus nietos preferidos ¿Cómo se llama? Ana Ortiz Listo Ok Tengo Un amigo Que es Fuimos desde pequeñitos De la escuela Y Y lo mataron En Santo Domingo Entonces Yo quería ver Si estaba en la luz Para si no ayudarlo A que pueda subir ¿Cómo se llama? Héctor Méndez Listo También Un primo Hermano Que Le dio Una enfermedad En el corazón El año pasado Y Tenía bastante miedo A la muerte Y Le hicieron un cateterismo Y Y se murió ¿Cómo llama? Yo también quería Pedro Melo Quería saber Si está Por ahí Si no Lleva ¿Dónde debe estar? Listo Entonces vamos a comenzar A ver qué pasa Vámonos Voy a hacer una pausa Un corte en la película Sí Muy bien Entonces cierra los ojos Que ya sabes Qué es lo que vamos a hacer Vamos a comenzar Con un ejercicio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en ese momento De tu vida Niño o grande Triste o con miedo La abuelita Ana O tu amigo Héctor Uno Dos Si era de día O de noche Tres ¿Con quién estabas? Cuatro Estaba solo Estoy solo Llegaba de la escuela Y había un tanque De cincuenta y cinco Galones de agua Que mi papá Y mi mamá Recogían Y la echaban ahí Para el uso diario Yo comencé a bañarme En él Cuando mi papá llegó Me encontró bañando Me sacó Y me puso de cabeza Para abajo Y si no Por mi papá Mi mamá No tuviera Vivo Porque él se fue Y me dejó ahí Permítele a Pablo Que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con él Pablo ¿Qué pensabas hacer Con el niño Metiéndole al tanque De agua? Es cierto Era el agua Para las comidas Era el agua Para otras cosas Y lógico No era para bañarse Pero le habían advertido A él Que no se podía bañar ahí Sí Entonces él estaba advertido Era muy tremendo O sea A él le faltó Viveza Haberse salido Antes de que tú llegaras Sí O sea Que lo castigaste Por falta de viveza Y entonces Lo metiste De cabeza Al agua Y lo volviste A sacar No Lo dejé Ay ¿Cómo lo iba a sacar? Si uno no aguanta Más de tres minutos Sin respirar Coge mucho coraje Pero imagínate Donde no hubiera llegado Él y saqué Hubieras tenido Que ir a quitar Ese coraje En el cementerio No pensé Ahora que ya lo pensó Pídalo perdón Pablo lo perdonas Sí Entonces perdónalo Mira el perjuicio Que es el coraje El perjuicio Que es el enojo Entonces perdónalo Y en ese espacio Coloca algo bonito Algo feliz Cuando estás en el charco De un río Una quebrada Bañándote Con tus amigos Con tus primos O cuando estás Elevando cometas O subido a un árbol Coloca algo bonito En ese espacio O imagina Que eres un delfín Y estás saltando Ahí en el agua Estoy en el campo Estoy en el campo Subiendo Muy bien Entonces ahora Mientras disfrutas Lo tan bonito En el campo Ve profundo A otro momento En el que te sentiste mal Iba en la tarde Para la escuela Y me habían comprado Unos patines Y me fui montado En ellos Pero me habían dicho Que no me fuera En ellos Montado Y como quiera Me fui Y un motor Y un motor Me chocó Y volví a mi casa Y dije que alguien Me había chocado Y mi papá Fue buscándome Y buscamos Yo sabía Y yo sabía Donde él vivía Y fuimos Donde él Y mi papá Se enojó mucho Con la mamá Del señor Y Pero yo sabía Que no tenía la culpa Que era culpa mía Y nos fuimos Y nos fuimos A la casa Entonces El señor Fue en la noche Allá Para hablar Con mi papá Pero yo Sabía que algo Iba a pasar Y me fui a acostarme Cuando el señor Se fue Que yo nada más Yo nada más Y él dijo Que no fue mi culpa Mi papá Volvió Ande mí Y me Me levantó Dándome correazo Ahora que sabes Que tú fuiste El culpable Y además Dijiste mentiras ¿Perdona a tu papá? Sí Si hubieras hablado Con la verdad Él no hubiera ido Donde esa señora Si él no hubiera ido Entonces tampoco Viene el señor Sí Y la cosa Se hubiera solucionado Entonces perdónalo Coloca algo bonito En ese espacio Cuando manejaste Por primera vez Es un carro Él me enseñó ¿Sí ves? Entonces coloca eso Cuando él te está enseñando Y mientras tanto Vamos a otro momento En tu vida Uno Profundo Dos Más profundo Otro momento En tu vida Tres Estaba en el campo En una loma Del abuelo mío Que tenía Una finca De café Y era tiempo Que yo abrí la escuela Y mi papá llegó Como a las Dos o tres de la mañana A buscarme Porque la escuela Comenzaba ese día Yo No me sentí mal Pero me sentí Contento con él Porque él Se preocupó mucho Por mí Entonces siente ese orgullo De saber que tu papá Te quiere Siente ese orgullo Y vete para la escuela Allá vas a aprender Muchas cosas Entonces mientras vas a la escuela Ve profundo A otro momento En tu vida Uno Profundo Dos Más profundo Otro momento Tres Estoy en la escuela Después de De la clase Y mi mamá Me dice que no Busque problemas Estoy jugando Basketball Con Con otra persona Y Alguien me dice Me menciona mi madre Cosa que me molestó bastante Y comencé a pelear con él Y Cuando llego a la casa Llego con Con un ojo morado Como en las películas Pero era que Me lo habían advertido Que no fuera Que no peleara Porque yo era Chamberlain En una boda Entonces No pude No pude hacerlo Por lo que Por lo que pasó Elisa Entonces no llevaste A tu hijo a la boda Con ese ojito así Moradito Porque no lo llevaste Ustedes las mujeres Se ponen Una cosa Ahí oscura En los ojos Dices que sombras Que problema había En que el niño Fuere Con esas sombras En el ojito Que se veía mal Entonces Le hubiera Fue poner Gafas oscuras Y sabes Que ese ojito Se lo puso morado Fue por ti Él me dijo Es que ese hijo Tuyo es Muy vivo Ese hijo tuyo Tiene más energía Que unas pilas Se ve ready A él no le gustaba Que me Me ofendieran Oye Elisa Tu hijo es inteligente O es tonto Inteligente Pues dígaselo Dígaselo Además de muy inteligente ¿Qué otra cualidad Tiene tu hijo? Amable Ajá Simpático Ajá Obediente A veces A veces Porque Yo me acuerdo Que Pablo le dijo No se bañe En el tanque del agua Y él se bañó Cosa de niño Ah eso es Eso es Bueno ¿Te siente orgullosa De tu hijo? Sí Eso es Tu hijo Era nervioso Cuando iba a comenzar algo Tú que eres la mamá Tú que lo armaste Célula por célula ¿Cuál crees Que es la causa de eso? Se le gustaba Hacer las cosas bien hechas Que todo le saliera bien Pero mira El mar lo que sufre Porque hacer las cosas perfectas Ni Dios lo logró Le rebajas un poquito Como esos muñecos de cuerda Que no sea tanto Que no sufra por eso Rebajarle un poquito Sí Usted es la mamá Usted sabe como rebajarle Usted sabe que Que cuerda le quita Que tornillo le afloja Sí Se pone nervioso Se pone nervioso Entonces rebajarle los nervios A la mitad Yo pienso que a la mitad Queda bien Entonces ajustalo Rebajale 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 Que era muy tremendo Y no Se pone nervioso Cuando lo descubrí Pero eso Eso es normal Elisa Esos nervios Si ya los puedes quitar Completamente Si quiere Lo rebaja a la mitad O si no Quíteselos completamente Usted es la mamá Usted lo armó Quítaselo todo Yo también pienso lo mismo Elisa Quítaselos todo Él ya no puede ser tremendo ¿No ve que ya Él es abuelo? Sí Exacto Y él tiene que jugar Con esos nietos Y lo quiere mucho Eso Entonces Quítale todos esos nervios ¿Qué más le vas a quitar hoy a tu hijo? Para que él viva feliz Esos 28 años que le faltan Que no pelee tanto No Que te cuente tanto Que no pelee Ya Ya en la niñez Peleó lo que iba a pelear Me parece que no lo superó No Entonces quíteselo Todo Si quiere Le guardo un poquito Para que haga un llavero De recuerdo Pero él para que llaveros Él tiene ya llaveros Quítale todo eso De pelión Póngale un genio Mejor que el que tenía Aladino en una lámpara Porque Aladino tenía Muy buen genio ¿Quién en la vida No escuchó hablar del genio De la lámpara Aladino? Todos Entonces colócala a tu hijo En el corazón Y en la mente Un genio mejor Que el de Aladino Paciente Tolerante Cariñoso Comprensivo Buen abuelo El mejor El mejor genio Que encuentres Sigue buscando A ver si encuentras Que más causaba Nervios a tu hijo Quería ser siempre el primero Ah eso si es muy normal Es que Esos son los que tienen Mentalidad de líder Ahí si no hay ningún problema Que tu hijo Piensa en ser líder En ser el primero Eso lo motiva A estudiar A competir A ser cada vez mejor ¿Qué otra cosa Le vas a cambiar Hoy a tu hijo? ¿Qué se llama Cariños conmigo? A eso si le pedimos A la abuela Que lo haga Abuela Ana Te saludo Estamos aquí hablando De tu nieto Estoy Con tu hija Y tu hija Me dice Que como tu eres la abuela Y el te hace caso a ti Que tu le pongas Un poquito más de cariño Para Elisa Como el que tenía Beethoven Tanto es que Beethoven Hizo una sinfonía Para Elisa Que ella tampoco No es fácil Ah Entonces Ella tampoco Es fácil Conras Elisa Me dice tu mamá Que tu tampoco Fuiste fácil Que tú eras Como tu hijo El único varón El único varón Ajá Y lo protejo mucho Entonces ¿Qué hacemos Elisa? Tú dices Que tu mamá Le ponga más cariño A tu hijo Pero tu mamá Me dice No es que Elisa También fue cosa seria Entonces Tú tienes que cambiar También un poquito Elisa Ser menos estricta Menos fuerte Sí Entonces hágale Pues cambie usted también Ana Te hago a ti La misma pregunta Que le hice Hace rato A Elisa ¿Qué opinas De tu nieto? Maravilloso Todo eso Alaga A tu nieto Súbele la autoestima A tu nieto Bien arriba Más arriba del cielo Bien alta Muéstrale lo guerrero Que él ha sido Lo luchador Lo campeón Que ha logrado Lo que se ha propuesto Listo Mi nieto bello Bueno Abuela Tu nieto bello A veces Tenía problemas Dificultad Para conciliar El sueño Pero él Reconoció Que se acuesta A pensar Y pensar Y pensar Abuela Entonces ¿A qué horas Duermen las neuronas Si tu nieto No las deja? Se preocupa Por todo Y por todo No No lo deja dormir Entonces ¿Qué hacemos ahí? Tu abuelo Tu Tu abuela Sabes Que tu nieto Necesita dormir Tú lo sabes Pero tú sabes Que tu nieto Quiere seguir pensando eso Entonces Le buscamos El término Medio abuela Sí Tiene que dormir Por lo menos Cuatro horas Dele la orden Usted está dos ramas Por encima En el árbol familiar Usted es la abuela Usted tiene más autoridad Que Lisa Que cuando es a dormir Es a dormir Que cuando es a pensar Es a pensar Y cuando a trabajar Es a trabajar Pero que no lleve Pensar Y preocupaciones Para la cama Tampoco para el camión Se tiene que sacar Esa televisión Del cuarto Entonces dígaselo Dele la orden Ya Me preocupaba mucho Por lo que pudiera suceder En el futuro O sea No disfrutaba El presente Por estar tratando De vivir En un futuro Que no ha llegado Y no disfrutaba Las cosas De ya De ahora ¿Qué vas a hacer Ahí abuela? Que se enfoque más En el presente Entonces dígaselo Pablo Orden de la jefe Que te enfoques más En el ya El ahora El presente Todo lo que comía Me caía mal Me hacía como un nudo En el estómago Y me dolía Abuela Hazle una introspección gástrica A tu nieto querido Tú eres espíritu Y lo puedes hacer Encuentra Que estaba causando La indigestión En tu nieto querido No para de comer Oh Entonces no le da tiempo Al organismo De que haga una buena digestión No Entonces póngalo En orden abuela Póngale semáforos A la digestión Abuela El de semáforos Si entiende Póngale un semáforo En rojo El tiempo Que no deba comer Y luego Se lo pone en verde El tiempo que sí Y así Con semáforos Abuela Le controlas El comer A tu nieto querido Ya Listo Sentía como unas agujas En el ojo Abuela Examínale los ojos A tu nieto Encuentra Que estaba causando Eso Un accidente Que estuvo cuando joven Se dio en el ojo Ya Abuela Y teniendo en cuenta Que el organismo Cambia las células Periódicamente Le puedes corregir De una vez Ese patrón energético En el ojo Para que ahora Las células nuevas Ya se coloquen Como debe ser Le aplicas El bálsamo Mágico Optálmico El que le aplicaban A los farabones Egipcios Si Entonces abuela Pero ahora va Va a haber más De ese ojo Que del otro Listo abuela Entonces embalsama Le vienen esos ojos Que queden bien Embalsamadas Listo Punto siguiente El año pasado Tuve un accidente Me pasó Un caucho Una llanta Por el pie Y tuve fracturas Ya tu nieto querido Anda en recuperación Ya está soldando Sus huesos Pero si tú le puedes Acelerar el proceso Y aplicar el bálsamo Mágico Anestésico Mucho mejor Para que tu nieto Pueda volver a trabajar Tienen que caminar más Entonces aplícale el bálsamo Y decrétale que debe caminar más Listo Cuando estaba económicamente bien Algo pasaba Y me tocaba volver a empezar Como un yo-yo Subiendo y bajando ¿Qué le recomiendas Allá a tu nieto? Que siga luchando Que no se desespere Que eso es la Mala vibración De las personas Listo Llegamos a un punto Bien interesante Me enojaba mucho Con Dastenia Y con mis hijos Enojaba Abuela Pasado Observa si ya tu nieto Quedó con un genio Mejor que el de Aladino Si faltó un chingo Un poquito Listo Púlele lo que le haya que pulir Ponle paciencia Tolerancia Humildad Paciencia Exacto Que a partir de hoy Sea un apóstol De la ciencia De la paz Paz Ciencia Apóstol De la ciencia De la paz A partir de hoy Si Que ponérselo Porque eso le falta mucho Entonces abuela Nómbralo Apóstol De la ciencia De la paz Listo 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 abuela Tenía temor A la lluvia Y la nieve Por un accidente Que tuve El accidente Ya no lo podemos quitar Abuela Porque eso ya es pasado Y eso ya no se devuelve Lo del temor A la lluvia y la nieve Si se lo puedes quitar O se lo rebajas Tu decides abuela Hay que quitárselo Porque eso es su trabajo Yo pienso lo mismo abuela Entonces quitárselo Mientras yo tomo café Como el cabezón Piensa mucho las cosas Por eso era que no dormía abuela Y diciendo Tengo dificultad Para conciliar el sueño Claro Si en la cama Se ponía a pensar Y pensar Listo ya Listo Tenía vértigo A veces ocasional Abuela Encuentra que estaba causando Eso en tu nieto querido Él sabe Él ya lo sabe Se echa mucha agua En los oídos Entonces abuela Dale la orden De que no se echa agua En los oídos Que si es el caso Que se ponga un par de taponcitos De esos que venden Para las piscinas Listo Listo Pablo Saluda a Héctor Pablo Saluda a Héctor Repite lo que no se echa agua Repite también lo que dice Héctor Para que quede grabado Ya no fue tu culpa No fue tu culpa No fue tu culpa El gran amigo De que no se echa agua Que siga adelante Luchando por su familia Como siempre lo ha hecho Que yo estoy tranquilo Estoy bien Eso pasó Pero ya Ese era mi momento Muy bien Héctor Observa si por ahí Está el primo De Pablo Pedro No lo veo Muy bien Abuela Búscalo tú A ver si lo encuentras A Pedro No 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 encuentro No está por ahí Bueno abuela Hazle un examen completo A tu nieto querido Para saber si ya está listo Para regresar Y continuar esos 28 años Que le faltan Nuevo Está como nuevo Entonces abuela Te encargas tú De despertar bien feliz Bien contento Lleno de happiness Tienes por todo el body A ese new Gran Gran son Quiero que hable con Mi hija Que se murió También Pásala Pásala Para que Pablo La salude Hola Hola tía Cuánto te extraño Tía Te hago la misma pregunta Que le hice A tu mamá Bueno entonces Bueno entonces ¿Quién se va a encargar De despertar A Pablo Usted abuela O usted tía Tía Bueno tía Te corresponde El honor de despertar A tu sobrino Bien feliz Bien alegre Bien sonriente Estrenando genio Hola 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 La experiencia inolvidable Muy feliz Qué bueno Entonces le recomiendas esta experiencia A otros conductores de camión A todos los demás Sí La pregunta que le hago A todos los conductores de camión ¿Permites compartir la experiencia? Sí La permito Muy bien Entonces Voy a suspender Para indicarte Cómo la puedes ver Cómo no Cómo la puedes ver